para mi gente como están espero que estén muy muy bien a continuación les voy a explicar cómo completar el nuevo éter oscuro de sello normal de software hidroelectric les tengo que recordar el sello normal es el sello triangular y si tú quieres ingresar a este éter oscuro primero tienes que hacer los pasos para desbloquearlo yo seguramente le estaré dejando acá arribita en el vídeo donde explico estos pasos pero si tú no has hecho estos pasos y otro amigo tuyo si los has hecho tú puedes entrar en el portal con él con eso cargado y ya en partida les voy a mostrar cuáles son los puntos de interés que podemos conseguir en este nuevo éter oscuro lo principal es que según mi opinión es uno de los éter oscuro más grande que hemos tenido es mucho más grande que el de albarga y que desde el de site city y este es el mapa el primer punto de interés que nosotros tenemos que saber es que este es el lugar donde nosotros respondíamos también como los otros éster oscuro vamos a tener tres contratos que uno es de eliminar la recompensa el otro es de supervivencia y el último es de escolta de igual forma estas tres ubicaciones de los contratos se ve con un ase de luz que apunta hasta el cielo entonces es relativamente fácil conseguirlo también les estoy marcando en el mapa dos lugares para abastecer balas porque si les tengo que decir que si vienes con metralletas van a estar muchas muchas balas y posiblemente se le estén acabando cada rato aquí les estoy marcando tres capullos que hay que destruir y un capullo central cuando lo destruyen aparecen un boss especial que al matarlo dan un proyecto de armas pero yo les haré un vídeo que seguramente lo posteo mañana explicando todo esto mejor y mostrando la recompensa y aquí por último es el portal donde nosotros podemos hacer la extracción estos son los puntos interés que yo he conseguido y ustedes han conseguido otros ejemplos llaves zonas ocultas o demás cositas me lo pueden dejar en los comentarios eso con el objetivo de completar la información entonces nada yo aquí ya estaba llegando al primer contrato les recuerdo que ustedes pueden hacer el contrato ustedes quieran y cada lo que nos va a decir estos contratos activan es activando unos sellos ustedes cuando activan el sello va a aparecer un ítem que nos va a dar una habilidad pasiva y nosotros cuando agarramos ese ítem es que el contrato se acepta entonces nada yo agarré este primer ítem y cabe destacar que este contrato el contrato de eliminar a la recompensa entonces nada para hablar un poco más de este primer ítem es revelación impactante que tú cuando la tienes equipado cuando disparas a los enemigos a su daño crítico o sea normalmente al headshot el que marca dicho zombi con una silueta amarillo con el objetivo que lo puedas ver bien nada y ya que ahorita les estoy mostrando mi inventario vamos a hablar sobre mi luz yo recomiendo que ustedes si vienen para acá traigan a sus dos cuantos auto revivir varias granadas bien sea en monos o de agujeros negro con un par de torretas vienen bien y antes de ingresar a la partida yo les recomiendo que se traigan su arma de confianza y por los momentos les recomiendo armas que tengan control en todos los top que yo le he mostrado siempre le he traído armas de control entre ellas tenemos en lanzagranadas el morse la ballesta estas armas control son las que pueden matar oleadas de zombi muy muy rápido y en este estero curro vamos a evitar porque verdad el respaldo de zombi es muy muy grande y por parte granal táctica se pueden llevar de señuelos pero igual vamos a comprar mono y agujeros negros en letal yo aquí me estoy dando el cuchillito porque me parece que es una herramienta muy muy buena ya que estamos solo la mina eléctrica me encanta por parte de bebidas ustedes se pueden llevar la que ustedes más quieren pero igual la pueden farmear en un cristán sin ningún problema mod de munición detonante porque ya que la ballesta les cuesta romper armadura cuando vengan zombies como el mutilador este mod hace que los matemos más rápido y si usted va a utilizar la ballesta les tengo que decir el cargador infinito no le funciona entonces no vayan a gastar esta mejora en la ballesta porque literalmente siempre vas a tener tres en el cargador medio el cuchillo como ya las había dicho los detonadores de cable muerto le va perfecto a estas armas de control porque ya que ellos tienen un efecto explosivo le va a comandillo al dedo y así por último una herramienta de éter de leyenda para que pegue duro el seguido obviamente para poder entrar y un cristal nivel 3 para iniciar la partida con mi arma maxiada y si me pregunta cuál es la configuración de esta ballesta es esta que le estoy mostrando ahorita en pantalla seguramente está va a estar en el top de armas que le voy a subir muy pronto nada ya con eso ya estamos llegando aquí a la ubicación del zombie que tenemos que matar y de las veces que he intentado siempre me ha parecido una mega dominación es muy probable que este sea el único con mi especial que vamos a tener que gastar y así como consejo yo recomiendo que se monten en esta parte de la casa esté con el objetivo de que la omega dominación siempre le dispare los rayos porque así es más fácil hacerle daño crítico y matarla rápido ustedes lo único que tienen que estar pendientes son de los zombies que van subiendo podemos utilizar el cuchillo la mina de energía o ballestazos para irse cubriendo y nada es cubrirse dispararle flechas a la mega dominación y así sucesivamente hasta que la eliminan también pueden ver que varias veces yo marco a la mega dominación sale todo como un amarillo verdoso eso es gracias al ítem que me da esa mejora pasiva para poder ver mejor a los enemigos ya cuando la destruimos podemos acercarnos a la grieta recompensa y recoger la recompensa que nos dan obviamente ya que es el sello normal es muy raro que me de esquemas pero aquí por cosas de la vida me había traído los esquemas del arraigo entonces nada no la agarro porque esa yo ya la tengo ustedes quieren conseguir los esquemas un seguro de detonantes cable muerto de la bobina y de la nueva máscara dorada si le tengo que recomendar que lo hagan en el sello anciano yo de todas formas en un vídeo futuro también voy a traer cómo hacer el sello anciano en solitario y aquí estoy llegando para activar el segundo contrato tenemos que hacer la animación del sello y luego ir a agarrar el ítem yo aquí comete un error los monos se tardan mucho en lanzar y cuando lo voy a agarrar tenía el inventario full entonces me terminan tumbando nada no se preocupen por eso nos trajimos varios auto revivir y aquí me levanto y agarro este ítem que se llama piéntumecidos y de verdad yo creo que es el mejor ítem que podemos tener porque éste hace que tengamos una velocidad de movimiento súper súper rápida y para este contrato de supervivencia no va súper bien yo aquí lanzó una mina eléctrica para poder activar el dnf pero como que no me agarró bien la animación que entonces nada tuve que dar unas vueltas para poderlo volver a activar y listo ya cuando lo activamos por los momentos la estrategia es sencilla ya que tenemos un arma de control es ir lanzando explosiones a cada rato esto con el objetivo es nunca quedar emboscados entre todos los zombies y utilizando la mina energía porque también limpia los sopes rápido en el peor de los casos si se te complica puedes utilizar tus granadas agujeros negro mono esto con el objetivo que tengas aire y poder te plantear sin ningún problema ya cuando termine la carga el dnf hayas terminado el contrato y así pudiendo recoger la recompensa de tu querida luego esto sólo nos falta el último contrato un goceo que le puedo dar es que mucha gente yo veo cuando viene por aquí ellos lo que hace es se lanzan al agua o van por el puente yo les recomiendo que vayan por esta tirolina porque de verdad te ahorra demasiado tiempo y llegas mucho más rápido y ya cuando tenemos llegando a este de contrato que es el de escolta este se encuentra arriba de la casa ir por dentro de la casa es peligroso porque los zombies te pueden encerrar todo y yo recomiendo que usted suba por estas escaleras y normalmente acá arriba siempre hay zombies entonces debe tener mucho cuidado aquí activo el sello agarro el ítem que no da la pasiva este lo que hace que nos muestra una energía aniquiladora y en poca palabra lo que hace que cuando nosotros matemos un zombi el hace como una mini explosión cita entonces es bueno para limpiar grandes oleadas de zombies como siempre nos van a mandar nuestro vehículo vele que vamos a tener que escoltar me está dando que te cerra las grietas y aquí colocamos los torretas arriba siempre mirando para atrás porque recordemos que todos los zombies que vengan por el frente las torretas los van a destruir entonces nada yo recomiendo que ustedes sólo vayan defendiendo este vehículo es por los zombies que está por detrás principalmente matando con a los zombies especiales y también les tengo que decir de que este contrato es el más largo de las escoltas que hemos tenido en todo el juego tenemos que cerrar son en un total de cuatro grietas entonces si es medio complicado con una buena estrategia fíjense que con dos torretas y con una muy buena arma de control podemos completar este contrato si la br 11 pero si se te complica mucho pues utilizar la br 11 sin ningún problema como explicaba en vídeo pasado de escoltas cuando empezamos a cerrar la grieta yo recomiendo que utilicemos nuestra energía a la parte delantera del vehículo vele porque éste elimina toda la olidad de zombies que nace justamente alante de la grieta entonces así le da súper bien también les tengo que decir que suele salir muchos power or cabo es la bomba nuclear estas son súper súper buena ustedes cada vez que vean una yo les recomiendo que se lanzan de cabeza para agarrarla porque con ese eliminar todos los obis que están cercanos y siempre le van a dar como 15 segundos de paz tengo el objetivo de que se plaquen y se vuelvan a armar nada un consejo que le puedo dar si es que usted no tiene la mina energía y ya están llegando a la siguiente grieta que hay que cerrar yo les recomiendo que usen sus granadas piense agujeros negros o monos en estos casos y le recomiendo mejor los monos porque los monos duran más tiempo llamando la atención de los zombies entonces ese tiempo te va a ayudar a tu fuerte dedicar a matar a los zombies especiales y ya cuando tenga otra de sumir energía lo lanzan cerca del vehículo y seguimos matando a todos los zombies especiales aquí consigo otro cabón como les dije parece que aquí los zombies especiales tienen un porcentaje de dropear de cabo muy muy alta entonces aprovechenlo y seguimos arriba del vele lanzado nuestro cuchillito solo pendiente de los zombies que vienen por detrás y matando son a los zombies especiales que son los que más daño le hacen cuando el vehículo está en movimiento aquí estamos llegando a la siguiente ubicación que tenemos que cerrar la grieta vamos a tener que hacer el mismo método operandi no tengo la mina energía entonces voy preparando mis monitos los lanzó a todos los zombies que aparecen adelante de la grieta y por suerte salió otro cabo entonces perfecto eliminó a todos los zombies entonces eso me alivia mucho más el contrato nada seguimos lanzando flechazos cerca del vehículo para que no se acerque ningún zombie lanzamos la mina aquí en yapa para asegurarnos que no le bajen nada de vida y ya cuando el vehículo se empieza a poner en marcha nos montamos y empezamos a defenderlo es por la parte trasera del carro bien sí que ya hemos hecho tres cierre de grietas nos falta la cuarta y última y nada le recomiendo que mantengan los mutiladores de lejos porque ya que ellos te disparan eso le hace mucho daño el vehículo vele entonces prioricen a los mutiladores antes de discípulos o imitadores y aquí estamos llegando al último se regreta mismo método operandi cuando empiezan a salir todos los zombies de la grieta vamos a tener que lanzar su gran especial aquí obviamente me quedan eran agujeros negros la usamos porque hace el mismo efecto y ya que la última grieta lanzó otra y agarra este cabo para ir lo más seguro y terminar el contrato sin ningún problema porque ya que había traído granadas extra vamos a utilizarla porque no hacemos nada llevándonos esta otra vez al lobby y lanzó la última espero que el contrato termine con el objetivo de agarrar la recompensa que nos va a dar y le tengo que decir que ya cuando sale el cohete literalmente no le pueden bajar más vía al vehículo y cuando termina el contrato se eliminarán los zombies que están cercanos y podemos ir a la grieta de recompensa para ver qué existe le tocó ya luego de esto y aprovechando que es el éter de sello normal por ser más sencillo y tener 30 minutos de partida yo recomiendo que vayan a hacer el gister de los capullos que se encuentra en la parte media de hidroeléctric yo seguramente para el vídeo de mañana les traigo la explicación y cómo obtener ese proyecto de armas que de verdad para ser gratuitos está muy muy bueno y nada luego esto ustedes pueden investigar por el mapa pero si les toca advertir y aunque hayan terminado los tres contratos siguen saliendo demasiado zombies no es como el éter oscuro de albarga que tú cuando terminan los tres contratos si notabas que había muy poco zombies este es peor que el éter oscuro de side city terminado tengo datos pero igual sigue habiendo demasiado zombies más bien fíjense toda la detallidad zombie que teníamos aquí entonces nada pueden aprovechar para ganar experiencia o conseguir camuflaje o de aban y hace su extracción y nada mi gente eso será todo espero que les ha gustado el vídeo recuerden darle like suscribirse activa la campanita y nos vemos la próxima chau 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 chau